Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo, ya llevo tiempo sin subir un vídeo, ya sabes lo que ha pasado aquí, bueno, en mi pueblo, las inundaciones, todo esto, bueno, un jaleo del copón Tenéis en mi anterior vídeo, bueno, unas imágenes y unos vídeos sobre todo lo que ha pasado aquí, la catástrofe Y bueno, lo siento porque no se vea muy bien, estoy viendo y no se ve muy bien la cámara, aunque he conseguido que grabe la cámara, que es una evolución ya, es un paso más adelante Y bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de la nueva colección, hoy tengo buenos juegos de verdad, o sea, muy buenos, he conseguido juegos baratos, buenos y encima en buen estado Con lo que bueno, empezamos, este juego, bueno, lo tenía yo para Gamecube, pero le dejé a un amigo, el amigo se fue de aquí y el juego también se fue de aquí Con lo que bueno, lo he recuperado, mira, es el Harry Potter, ¿vale? El de la cámara secreta, le tenía muchísimo cariño a este juego Y bueno, me jodió muchísimo lo que ha pasado con este juego, pero bueno, es Platinum, pero bueno, dos euritos no está mal Este juego, muchos ni lo conoceréis, yo no lo tuve, lo jugué mucho en el Ciber de mi pueblo, o sea, muchísimo, me podría haber comprado tranquilamente este juego Con lo que me gasté en el Ciber, pero bueno, es el primer Call of Duty Muchos, o sea, no sabréis ni lo que es esto, ¿no? El primer Call of Duty de todos Es buenísimo, a mí me encantó, la verdad que en aquella época era toda una revolución y me encantó, la verdad Bien, ya presentados estos dos juegos, vamos a empezar ya un poco más, con juegos más actuales, ¿vale? Uno no lo tengo aquí, es el Sniper Elite 3, ya subí un gameplay, me lo regalaron, ¿vale? Muchísimas gracias a los que me lo regalaron Y también me regalaron este juego, que también le doy muchísimas gracias al que me regaló Y es el Dynasty Warriors Reborn, ¿vale? Lo estoy jugando ahora, no he tenido tiempo de jugarlo con todo el jaleo que ha habido Y bueno, fijaros, he jugado un par de partiditas, está bien, es más o menos como Zelda, el de Hyrule Warriors Que va a salir dentro de, no sé, en 2015 me parece, pues es parecido Y bueno, tiene una mecánica bastante hack and slash, y bueno, contra muchos enemigos, tal, en espacio Y bueno, está bastante bien, la verdad Y aquí empezamos con unos platos fuertes que ayer conseguí, que la verdad que estoy muy contento Los tenía los dos, pero no en estas ediciones, con lo que conseguí baratito y en muy buen estado Empezaremos con este Deus Ex Human Revolution Muy buen juego, que todavía no lo he acabado de pasar Sí que lo he jugado, lo tengo ahí, pero... Mira, fijaros, la edición está perfecta Mira Mirad Y bueno, aquí tengo otra sorpresita Que al final, al final lo hice A ver A ver si lo leéis Ya sé que tengo el The Last of Us Es el único que tengo con los DLCs comprados O sea, el único juego que tengo Y veis, casualidad, este juego me trae con todos los DLCs Bueno, mala suerte, llámalo Karma y llámalo lo que quieras Y bueno, ahí tenemos el juego No os he enseñado el juego No trae este disco, es una pena Pero bueno, que se le va a hacer Y luego otro, esta edición Que sí trae todo Que lo encontré a Choyo, ¿vale? El Halo 3 Si el otro día traje la caja metálica y tal Del Halo 4 Pues ahora tengo el 3 La edición colegionista, me parece que era Bueno, tenemos aquí esto Tiene un pequeño fallo Pero me dijeron que este fallo tiene todas estas cajas Es que fijaros Este pegamento no se pega bien Tengo que pegar bien el pegamento Pero esto iría aquí Lo pegaré bien Ahí Y se quedaría así Aquí teníamos una libreta Donde bueno, donde están todas Es como un mapa así abierto Donde están todos los controles y todo Tenemos aquí un libro de ilustraciones Fijaros Todas las ilustraciones aquí Y luego, por si fuera poco En el otro lado Uy, se me ha escapado Tenemos otro libro Fijaros Con todas las armas, coches Todo O sea, increíble O sea, muy, muy bueno Y además el disco de Essentials Que no sé cómo se... Que será detrás de las escenas O no sé si será algo así Pero muy, muy, muy bueno O sea, muy buena edición Y está muy bien cuidada Quitando eso del pegamento Que bueno, lo arreglaré Poniendo un poco de pegamento Nada más Pero está la edición Que te cagas Y bueno, los conseguí Muy, muy baratos Ya sabéis Cuando voy a tiendas así De segunda mano y tal Y encuentro bien Las ediciones buenas En buen estado Me las compro seguro Uy, ¿qué ha pasado aquí Con el ordenador? Ah, uff Uff A ver si se ve todo bien Espero que se vea perfectamente Porque he conseguido Que se grabe por fin El... La cámara Que es todo un logro Y bueno Así ya puedo hacer en 2.0 Bueno, no sé Es que se ve bastante mal No me gusta Tengo que cambiar de cámara Pero cuando tenga un poco de dinero Porque no... O sea, no tengo absolutamente nada Y si me compro estas cositas Es porque están muy baratas Y bueno, nada Espero que os haya gustado estos juegos Son muy buenos juegos El de Sniper Elite 3 Lo tengo ahí Lo tengo metido en esto En el cajón Por eso no os enseño Pero bueno También está dentro de esta colección Que hoy os traigo Y bueno Si os ha gustado Un like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!